Más de 2.000 atletas se dieron citas en dos competencias de talla nacional que se realizó durante el puente festivo en la capital del Cesar. Ratificando a Valledupar este 2022 como la ciudad deportiva de Colombia, más de 2.000 atletas participaron de dos competencias de talla nacional. La carrera ciclística Fondo Leyenda Vallenata y la primera media maratón Valle del Cacique Upar, disputadas durante el puente festivo en zona urbana y rural. De esta manera, la ciudad de Los Santos Reyes acogió a más de 2.000 personas que hicieron parte activa de ambos certámenes que permiten mantener la capital del Cesar como atractivo turístico, deportivo y cultural, logrando con ello una excelente dinámica económica con más del 90% de ocupación de los hoteles desde el viernes, con buena recepción en restaurante y sitios de recreación. Asimismo, se reporta la generación de más de 400 empleos directos y más de 1.000 indirectos. Provenientes de Medellín, Montería, Cincelejo, Santa Marta, Cali, Riohacha, Bogotá, Ciénaga, Popayán y otras partes de Colombia, los atletas recorrieron gran parte de nuestra ciudad con excelente participación local, donde la energía estuvo al 100% superando los límites y el respaldo de los ciudadanos fue fundamental para lograr el objetivo de otras competencias que destacan a Valledupar, entre las ciudades más atractivas de Colombia, para este y otros certámenes de gran nivel. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen.